Me voy a volar Me voy a volar Me voy a volar Me voy a volar Oh, gloria a Dios, aleluya Cuántos padres me adoran el Señor, aleluya Oh, mi alma te alaba y te bendice, Padre Tú eres merecedor de toda alabanza, Padre Toda la gloria y la honra es tuya, Padre amado Señor Oh, tú eres bueno, aleluya Mi alma te alaba y te bendice, Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos Mi alma la alabanza, bendito nombre, Padre Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya Oh, gloria al que vive Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostal de la cabeza a los diez Me hizo pentecostal de la cabeza a los diez Me hizo pentecostal de la cabeza a los diez Juego pentecostal de la cabeza a los diez Juego pentecostal de la cabeza a los diez ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!